Hoy mismo ya han lanzado el primer Pokémon Direct de 2019 No lo he visto en directo, así que lo veremos ahora Ya me he comido muchos spoilers He visto imágenes de lo que serían el nuevo Pokémon De Pokémon Espada y Pokémon Escudo Así que chicos, eso ya sabemos que estará en el Pokémon Direct El Pokémon Direct dura 7 minutazos No sé si únicamente mostrarán contenido del nuevo Pokémon O además quizás nos incluyen contenido adicional Como un DLC quizás para Pokémon Let's Go O novedades para Pokémon Go Así que chicos, vamos allá Vamos a ver ya el vídeo del Pokémon Direct Let's Go ¿Me pongo los cascos? Ah, y darle un fuerte like a este vídeo Suscríbete si no lo estás Porque cuando esté a punto de salir este juego a la venta Haremos un sorteo, como no, en este canal Y si no estás suscrito, no te vas a enterar Así que, suscríbete Ok, vamos allá A ver qué nos cuenta Ahí lo tenemos, el presidente y director ejecutivo Esto es serio chicos, eh Esto es muy serio Vale, quiero pasar un poquito las regiones que habían por el mundo Pokémon Que ya hicieron un poco de dinámica por redes sociales De las regiones que han habido Y ahora se vendrá la nueva región, supongo Sobrísimo Y este año Emprenderéis un nuevo viaje Pokémon Es ahí donde arranca ya Pokémon Espada y Pokémon Escudo Vale ¿Será todo 100% Pokémon Espada y Pokémon Escudo? Arranca ya chicos, arranca ya, eh chicos Vamos allá Exclusivo para Nintendo Switch Cambio radical en el tema artístico Gráficamente se ve muy bien, eh Ahora tenemos a los jugadores La versión chica, la versión chica de la versión chico De entrenador Pokémon Y el escenario se ve muy bien, eh ¿Se verán los Pokémon en el escenario? Se ven un poco vacíos, pero bueno No hay Pokémon Ah, están en hierba, vale No se ven físicamente como Pokémon Let's Go ¡Ey! Esos Pokémon es nuevo Tenemos nueva generación confirmada, eh Sí señor Típicos combates Mantienen un poquito la esencia del combate clásico De toda la vida ¡Oh! ¡Hay nieve! Si viene esto para Navidad chicos, eh Que le pinta, ¿verdad? Hay como un estadio ahí ¿De qué? ¿Caban torneos? Se ve muy bien chicos, eh Vaya cambio, eh Ojo, hay imágenes No del juego, eh ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¡Eh! Tipo fuego Vale, ya están Los iniciales Segurísimo Aquí los tenemos El tipo agua Es como visible, ¿no? En el agua tíos Parece muy simpático este, eh Parece muy simpático Eh, tipo planta Ahí lo tenemos También Son top de kawaiis, eh Ya tenemos aquí los tres iniciales Que mantienen la Lo clásico, ¿no? De tipo fuego Tipo planta Ojo, eh Aquí está Pokémon espada Que ya me comí el spoiler Y Pokémon escudo ¿A qué se refirirá esto, tíos? Hay un estadio Hay como un... Vamos a pelear Y a defender Quizás alguna cosa ¿Serán Pokémon más defensivos uno? Y quizás más agresivos el otro Octava generación, eh Ya lo tenemos, chavales Ya lo tenemos Tiene muy buena pinta, eh En serio, eh Va a ser el juegazo estrella De este año Cuidado, un invitado, eh Hola, ¿qué tal? Vale, es el productor Ahora están en ellos, supongo Claro, lógicamente Vale, ¿ves? El Pokémon Let's Go Era como un puente Para aquellos nuevos jugadores Que no habían entrado mucho En la saga de Pokémon Y ahora en este Pokémon Ahora mismo en este Pokémon Ya mantiene Bueno, pues la esencia esta De los Pokémon clásicos De los veteranos Que juegan a Pokémon Vale Ahí tenemos nueva región Tenemos nombre de la región Quizás Parece mundo abierto Bastante más abierto De lo habitual, eh Que buenísimo Y no están Tercera persona desde arriba, ¿no? Parece más lateral, ¿no? Más por atrás Parecía menos, eh Galar Hostia, es como una Pensua vertical, ¿no? Parece Italia incluso, eh Es Italia, tío O no sé Es vertical totalmente, eh Chicos Hostia Montañas nevadas también Y arriba del todo Y arriba del todo Supongo que está Hay gimnasios, ¿vale? Confirmados ya Ahora los tenemos, ¿vale? Los tres iniciales Sí, señor ¿Cuál es el que haré yo? Yo siempre escojo el de planta, eh Normalmente escojo el de planta No me parece mal, eh Tipo conejo, eh Y acuartija Sobel No están mal estos Pokémon iniciales, eh Siempre hay uno que es un poco más feo que el otro Pero estos tres Molan bastante por igual, eh Es difícil, eh Decidir cuáles de ellos escoger Dejadme en los comentarios ¿Cuál vais a escoger? Yo Creo que el de tipo planta, eh Va a ser el mejor, dice Cuidado, eh Vale, conservan todo lo que hace a Pokémon especial Que es lo bueno de esto Los fans de Pokémon van a estar contentos de este juego, yo creo Por supuesto que sí Han cuidado mucho eso Finales 2019 Vale, como todos los Pokémon Allá, octubre más o menos Noviembre quizás Sale ya Pokémon espada, Pokémon escudo ¿Será este el juego Más emblemático de este 2019? Yo creo que sí, eh Es posible No es como Pokémon, let's go Va a estar por encima este Ya he acabado esto, chicos Se me ha hecho muy rápido, eh, chicos Pero muy rápido Va a ser un juegazo esto, chicos Va a ser un juegazo que te cagas Wow, todavía tengo que digerir todo esto que hemos visto De momento Me ha dado una muy buena impresión No hemos visto nada más Solamente hemos visto el nuevo Pokémon No ha habido nada más anunciado Ni de este Pokémon let's go Ni de Pokémon go Ni nada Solo el nuevo Pokémon Pokémon espada Pokémon escudo Que saldrá 2019 a finales Todavía queda mucho Y habrán muchos más directos de Pokémon Donde nos revelarán más información Sí que al principio me imaginaba Que mantendrían un poquito El estilo gráfico y artístico Que Pokémon let's go Pero al final Lo han cambiado radicalmente Y no tiene nada que ver Sí que es verdad Que tampoco he hecho una reacción espectacular Chillando, rompiendo cosas Pero es que tampoco Es lo que esperaba, chicos O sea Esto es lo que yo quería ver Y me encanta Como lo han hecho Mantienen la esencia de Pokémon De los Pokémon clásicos Y los fans de Pokémon Realmente los veteranos Que juegan a Pokémon Desde que salió Les va a encantar segurísimo Y también Ya ha habido un puente De entrada a nuevos jugadores Con Pokémon let's go Que también llegarán A este nuevo juego de Pokémon Y también les va a encantar Chicos Va a ser brutal este juego Chicos Me despido de vosotros Darle Como no Un fuerte like a este vídeo Suscríbete Si no lo estás Y dejadme en los comentarios Que Pokémon inicial Os gusta más Chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau